Quisiera amarte Escrito por Yasmila Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics con autorización de la autora. Capítulo 20 Estaba más que preparado. Lo primero que haría al llegar sería acabar con esa mujer. Había tolerado de más todas sus atrocidades, pero esto ya era sobrepasar sus límites. Jamás perdonaría a aquel que se metía con su esposa e hijo. Eso no estaba en juego. No había cosa que le importara más que la vida de ambas personas. Esperen un poco. Ya estoy en camino, Gabriel. Candy. Pensaba Terry mientras galopaba con su caballo. Mientras apresuraba el paso, un rayo cayó haciendo que un árbol cayera justo delante de él, impidiéndole el paso. ¡Maldición! exclamó. Quiso pasar sobre el árbol, pero se dio cuenta que sería en vano, así que tomó otro camino. Uno que seguro le llevaría más tiempo, pero era la única forma de llegar. No, no nos podemos quedar aquí de brazos cruzados. Nuestro rey necesita de nuestro apoyo, dijo Estir luego de que llegara junto a los demás guardias. Yo opino lo mismo, pero eso fue lo que ordenó, dijo Pony. Yo iré de todos modos. Además de ser el rey, también es mi amigo, dijo Estir subiendo a su caballo. Dices que el lugar está cerca a la cascada. Sí, pero espera, Estir. Pony había intentado detenerlo, pero había sido inútil. Estir no se detendría. Por favor, que alguien nos ayude, pensaba Candy mientras lágrimas gruesas caían de sus mejillas. Terry, mi amor, te quiero ver. ¿Estás lista? Nos vamos ahora mismo. ¿Irnos? ¿Pero adónde? Lejos. No tardarán mucho en descubrir este lugar y no voy a permitir que te aparten de mi lado porque tú ahora me perteneces. Edward, piénsalo. Déjanos ir. Prometo no decir nada sobre ti. ¿En serio crees que soy un estúpido, Candy? Se acercó lo suficiente como para tomar su rostro entre sus manos. Escúchame bien. Jamás, jamás te dejaré ir. Eres mía. Fue acercando su rostro hasta casi sentir su aliento. La iba a besar. Siempre había querido saber a qué sabían esos labios que deseó probarlos desde la primera vez que la vio, cuando la cortejaba. Cuando pidió su mano y lo rechazó. Y más aquel día que la volvió a ver en el castillo Granchester, que pensó que eso era el destino y, a pesar de que ella lo había rechazado, podría convencerla de casarse con él. Pero no. Ella se había fijado en Terry. Aquel que siempre lo había tenido todo. El que siempre tenía las mujeres que deseaba. Pero ahora no. Había llegado su turno y la cría a ella. Candy era la única mujer que nunca había podido quitarse de la cabeza. Cada vez sus labios se acercaban más a los de ella, pero entonces ella apartó su rostro. No, no puedo. Por favor, no me obligues. No. ¿Por qué siempre me rechazas? Lo único que he hecho es amarte. Tan difícil es amarme, Candy. Edward, ¿no te das cuenta que yo te amo? Haría lo que sea por ti. Por favor, déjame entrar en tu corazón. Edward, eso es algo que no puedo decidirlo yo. Mi corazón ya ama a alguien más. Lo amas a él, a pesar que nunca te corresponderá. Él toda su vida ha amado a Susana, pero desde que lo traicionó no quiso volver a casarse ni tener una relación seria. Él simplemente se casó contigo para fastidiarme a mí. Eso es mentira. Terry no haría eso. ¿Acaso te ha dicho alguna vez que te ama? Como lo suponía. Tu silencio me lo dice todo. Susana siempre será un fantasma que rondará su cabeza. No, no es cierto. No es verdad. Claro que es verdad. O explícame la razón del por qué le dejó de quedarse en su castillo con aquel niño que quiso hacer pasar por su hijo. Fue por el niño, dijo Candy. ¿En serio crees eso? ¿Eso te dijo? Por supuesto que le creo, porque es mi esposo y sobre todo porque lo amo. No, deja de decir que lo amas. Desesperada tomó un paso y lo estrelló contra el suelo. Quise que entendieras por las buenas, pero no cooperas. Bueno, el tiempo te enseñará a quererme, a respetarme y amarme. Nunca más volverás a ver a tu querido Terry ni a tu hijo. ¿Qué? Sí, jamás los volverás a ver. Lo he pensado mejor y me doy cuenta que ese niño solo te traerá el recuerdo del imbécil ese. Y para que me ames necesitamos alejarnos de todo esto. No, no, no. Tú no puedes hacer esto. ¿Qué le vas a hacer a mi hijo? Nada. Simplemente lo dejaremos aquí. Tarde o temprano alguien vendrá y lo encontrarán. Por favor, no lo hagas. Yo te prometo que me iré contigo sin mayores objeciones, pero no me separes de él. ¿Es eso o quieres que le haga daño a tu hijo? No. Entonces decide. Está bien. Me iré contigo. Perfecto. Ya verás que... Pero tengo una condición. Ah, solo será una. Habla. Déjame despedirme de mi hijo. Sin mirarla, asintió y se fue a traer al pequeño. Al cabo de unos segundos, regresó con el niño en brazos, quien dormía profundamente. Despídete de una vez. Quisiera cargarlo, dijo Candy. Lo permitiré, pero hazlo rápido. Colocó al bebé sobre la cama mientras desataba las manos de Candy. Listo. No creo que sea necesario desatarte las piernas por ahora. Te daré unos minutos para que te despidas de él. Luego volveré y nos iremos para siempre. ¿Me oíste? Si intentas escapar, te atraparé y les haré mucho daño. Así que no intentes nada. Sí. Una vez que Edward se fuera hacia la otra habitación, Candy tomó a su hijo y lo abrazó. Gabriel. Lloró mientras lo abrazaba y acariciaba su rostro. Perdóname por hacerte pasar por todo esto. Sabes que mamá siempre te va a querer, ¿verdad? Te prometo que algún día volveré. Espero que tu padre también me perdone. Siempre los amaré a ambos. Bien, ya es hora, Candy. Pero solo han sido unos segundos. No puedo seguir esperando. Vámonos. Con todo el dolor de su corazón, Candy entregó a su bebé a Edward para que lo dejara sobre aquella cama y cuando iba a desatarle las piernas, el fuerte ruido de madera rompiéndose los interrumpió. La puerta había quedado totalmente destrozada, pues alguien había entrado. Edward giró en dirección donde debía estar la puerta y grande fue su sorpresa al verlo ahí parado. Traía una mirada llena de odio y en sus manos sostenía una espada. ¡Desgraciado! ¿Con qué fuiste tú? Exclamó Terry, que al encontrar la cabaña no dudó ni un solo segundo de entrar con la esperanza de que ahí estuviera su esposa y su hijo, y ahora que sabía quién está detrás de todo, lo haría a pedazos. ¿Qué diablos haces aquí? Mal nacido. Sabía que eras una porquería de persona, pero esta no te la voy a perdonar. Miró hacia el piso y se dio cuenta que Susana estaba ahí. Tenía espuma en la boca. Su cuerpo estaba tan pálido y probablemente llevaba poco más de una hora muerta, pero no le importó. Edward se apresuró a tomar una espada que guardaba en una de las cajas que tenía. Llevaba una pequeña en el cinturón, pero esta era pequeña. Jamás te perdonaré que hayas querido hacerle daño a mi esposa y a mi hijo. ¿Así? Acércate y ataca. No, Terry, no lo hagas. Gritó Candy, pero en vano había sido su grito. Terry fue en contra de Edward. La furia se había apoderado de él. El sonido de las espadas chocar era todo lo que se escuchaba. Por favor, deténganse. Con un gran movimiento, Terry logró hacer que Edward perdiera su espada, cayendo esta fuera de la cabaña. Salió lo más rápido que pudo y tomó su espada nuevamente. El sonido de las espadas se combinaba con el sonar de la cascada, chocando con las rocas. Candy, con el temor en la piel, apresuró a desatarse los pies y tomó a su hijo y al salir, vio que la pelea seguía. Entonces, observó que alguien se aproximaba. Era, ¡Estir! Señora, ¿está bien? ¡Estir, se van a matar! Por favor, deténlos. No te metas, Estir. Este miserable debe morir, dijo Terry mientras luchaba con su espada. Por todos los cielos, deténganse. Esto es una locura. Gracias a la gran destreza que Terry manejaba con la espada, le había resultado fácil esquivar cada ataque de Edward, pero éste, al no tener gran práctica, atacaba por cualquier lado, hasta que uno de ellos rozó el hombro de Terry, ocasionándole un corte que inmediatamente empezó a sangrar. ¡Terry! Gritó Candy desesperada. ¡Estir, por favor, carga a Gabriel! Dijo Candy con la intención de acercarse a su esposo. ¡No vengas, Candy! Dijo Terry. ¡Pero estás herido! ¡No puedo permitir esto! Esto no es nada. Es un simple rasguño, dijo continuando la lucha. Al pasar unos minutos, otro caballo apareció. En éste estaba montada Pony y una de las sirvientas. ¡Se van a matar! Pronunció Pony. ¡Llegó tu hora, maldito! Tomó impulso y se fue contra Edward, y éste perdió su espada. Lo empujó hacia la orilla donde el agua caía por una cascada, chocando contra las rocas afiladas. ¡Hasta nunca! Hasta nunca, dijo con intención de clavarle la espada. Pero entonces... ¡Terry, no lo hagas! Gritó Candy. ¿Pero qué estás diciendo? Este miserable merece morir. No lo hagas, por favor. No te ensucies las manos. No puedo. No puedo. Estuvo a punto de hacerles daño a ti y a mi hijo, y eso jamás lo voy a perdonar. Lo entiendo, pero no es la forma correcta. Sé que debe pagar por todo lo que hizo, pero existen otros modos. Terry pensaba en lo que decía su esposa, mientras mantenía la espada apuntando a Edward. Entonces la bajó y la guardó. No mereces el perdón de mi esposa, pero si no te mato es solo por ella. ¡Estir, arréstalo! Ordenó Terry. Sí, señor. Pony, ¿podrías cargarlo? Dijo Estir, entregándole el bebé a Pony, y se fue acercando con la intención de arrestar a Edward. Terry se dio la vuelta, y entonces Candy fue hacia él y lo abrazó. Sabía que vendrías. Temí tanto perderlos. Dijo Terry tomando el rostro de su amada entre sus manos y posando sus labios sobre los de ella. Terry, te amo. Dijo Candy. Tendría que decirlo. Ya no podía seguir callándolo, pensó Terry. Candy. ¡Señor, cuidado! Gritó Estir cuando vio lo que intentaba hacer Edward, pero ya era muy tarde. Había sacado la daga que traía guardada en el cinturón. Jamás iba a permitir que ella fuera de él. Con gran impulso, se abalanzó con la daga quedando clavada en el cuerpo de aquella persona. Gotas de sangre empezaron a caer empañando su ropa con un rojo intenso. Poco a poco, la persona se desvaneció ante un charco de sangre frente a la mirada atónita del atacante. Continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!